Venga conmigo Marola No te va a faltar todo, con mis flores por la mañana Ahora con la luna llena, vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena, pa' la encenada Vámonos pa' la encenada, ahora con la luna llena Del colchón de tu dormir, yo quisiera hacer la dada Pero no, no se puede, con tu alacia latina Con tu alacia latina No se puede, con tu alacia latina Uno no se puede ir Ayer me dijiste que hoy, y yo muriendo de ganas Y abajo de la amapola, tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Mula amarrada, tengo la mula amarrada Abajo de la amapola De profundo casamiento, mañana por la mañana Ya está avisado de la boda El cura de la comarca El cura de la comarca Allá la boda Ya está avisado a la boda El cura de la comarca Tengo la casita Tengo los muebles Tengo mal pan Pero me faltas tú Oíste Si aquí mismo me desprecias Y yo rogando a usted va a ir A ver una mula de lola Que siempre le caigo en gracia Que siempre le caigo en gracia Ay, amor Yo siempre le caigo en gracia Vente conmigo, marona Antes de que sube el alma Abajo de la amapola Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Amarrada Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola No te va a faltar tu luco Ni flores por la mañana Ahora con la luna llena Vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena Pa' la encenada Vámonos pa' la encenada Con la luna llena Del colchón de tu dormir Yo quisiera hacer la gana Pero tú no se puede ir Con toda la sea latina Con toda la sea latina No se puede ir Con toda la sea latina Uno no se puede ir Marona Si me dejas morir Ya nos vemos Oíste ¡No se puede ir! ¡No se puede ir! Gracias por ver el video.